La herramienta más importante de la brujería no es el cuchillo ceremonial o la varita mágica, no es el caldero o las hierbas, ni siquiera el libro o el hechizo. La herramienta más importante en la brujería es la mente. Hay muchas definiciones de brujería, pero la que más me gusta es la de Christopher Pensack. Él dice que la magia es un sistema o tecnología que nos permite cambiar nuestra conciencia y a través de esa conciencia afectar cambios tangibles en nuestras vidas. Cambiar nuestra conciencia requiere que tengas control sobre tu mente, la capacidad de concentrarte, de entrar en diferentes estados de conciencia, de visualizar, de crear esencialmente una profecía autocumplida a través de creer. No sólo que lograrás tu objetivo, sino que ya lo has hecho en algún nivel, es esencial. Trabajar con energía, es decir, aprender a elevar las energías naturales y dirigirlas hacia el logro de la meta que uno quiere, requiere conocimiento, habilidad y disciplina mental desarrollada en las actes psíquicas. Es por eso que un estudiante de brujería no debe comenzar buscando hechizos o reuniendo herramientas, aunque la creencia popular sea esa. En otro video te explicaré que existe mucho más en brujería que hacer hechizos y menos los creados por otras personas. De hecho, una vez que hayas estudiado, sabrás cómo construir tus propios hechizos personalizados. Con un estudio adecuado, cualquier cosa que tengas a la mano puede convertirse en una herramienta potencial y si no hay nada a la mano, puedes trabajar sin ellas. Un estudiante de brujería debe sumergirse en dos actividades principales, estudiar y entrenar la mente. En este video hablaré de esto último, así que acomódate y prepárate y acompáñame a verlo. Antes que nada y como siempre, quiero agradecer a mis mecenas que me apoyan en Ko-Fi. Para quienes no saben, es como un tipo Patreon, pero a mí me acomoda más. Tengo tres niveles de suscripción actualmente, cada uno con beneficios para ti muy interesantes. Te dejo el enlace aquí arriba para que puedas explorarlos y ver cuál prefieres. De la misma forma, en mi tienda Ko-Fi tengo un material muy útil que puedes visitar también. Antes de obtener cualquier libro de hechizos, antes de comprar velas o probar cualquier ritual mágico, comienza por el principio. Fortalece y perfecciona esa herramienta que siempre marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. La mente. Estos son los primeros pasos en el camino para saber utilizar tu mente en la práctica de la brujería. Entrenar la mente comienza con crear un régimen de meditación. Cuanto más conscientemente te mantengas al día con la rutina, más te beneficiarás con ella. Si ya sé, lo primero que te vino a la mente es la idea de aburrición total. Escucha y aprende que no es ese tipo de meditación. Para muchos, el mayor obstáculo para desarrollar un buen régimen de meditación y comenzar a cosechar sus beneficios puede ser simplemente comenzar. La cultura moderna nos inunda constantemente con estímulos en forma de entretenimiento electrónico y artilugios que distraen. Se necesita tiempo y práctica para volver a entrenarse, para aquietar la mente y crear una sensación de calma interior. Una mala comprensión de lo que es la meditación complica aún más los intentos de practicarla. A veces, el mejor lugar para comenzar cuando se enseña algo nuevo a alguien es explicar lo que no se debe hacer. Recuerda lo siguiente cuando intentes meditar. No te pongas demasiado cómoda. La meditación está destinada a ponerte en un estado relajado de conciencia, pero no estás tratando de relajarte tanto como para quedarte dormida. Ahora, evita tratar de despejar tu mente. Así es, dije que no intentes despejar tu mente. Lamentablemente, este concepto erróneo común se difunde en los círculos espirituales y es precisamente lo que hace tropezar a tantos principiantes. Tratar de obligar a tu mente a hacer cualquier cosa, incluso a desterrar los pensamientos durante la meditación, es la antítesis de lo que se supone que es la meditación. La meditación trata de no esperar grandes eventos catárticos como visiones, visitaciones, proyección astral y similares. Claro, son cosas en las que podrías trabajar y experimentar ocasionalmente, pero en realidad no se supone que se trata de eso en las sesiones de áreas de meditación. Poner este tipo de presión de rendimiento sobre ti misma realmente va a obstaculizar tus esfuerzos. La meditación nos ayuda a cultivar un estado mental propicio para rituales, experiencias espirituales, desarrollo psíquico y trabajos mágicos. Realmente es mucho más simple de lo que la mayoría de los principiantes piensan. Hay algunas medidas que puedes tomar para asegurarte de que tus esfuerzos sean exitosos. Para empezar a meditar, debes elegir un lugar tranquilo y silencioso, que sea un espacio alejado del ajetreo y el bullicio del hogar. Mantente alejada de las ventanas que dan al tráfico ruidoso, a los niños que juegan o a los perros que ladran. Debe ser un lugar donde puedas pasar sin ser molestada por hasta 30 minutos a la vez con un lugar cómodo para sentarse. Planea meditar regularmente. Lo aprovecharás al máximo si mantienes una rutina constante. No es necesario que comiences a lo grande, bastará con entre 1 a 5 minutos al día. Puedes aumentar tus sesiones gradualmente a medida que comienzas a adquirir el hábito, pero como máximo no necesitarás más de 15 a 30 minutos al día. La meditación que se requiere para brujería es la forma tradicional de meditación conocida como atención plena o mindfulness. Y no necesitas una grabada en YouTube. No es necesario que te obligues a despejar la mente. No necesitas pensar en nada o dejar de pensar. Simplemente es dejarse arraigar firmemente en el momento, aquí y ahora. Y dejar que los pensamientos fluyan como si fuera un árbol a la orilla de un río que fluye. Estirar. Haz esto por un par de minutos. Estirar se ayudará a liberar algo de tensión. Te permitirá relajarte más fácilmente y también te preparará para el tiempo que pasarás sentada y quieta. Ponte en una posición bastante cómoda. A menos que planees quedarte dormido. Es mejor sentarse con la columna recta. Puedes cruzar las piernas si estás en el suelo o puedes apoyar los pies en el suelo si estás sentada en una silla. Pon tus manos en tu regazo. Cierra los ojos. Las distracciones visuales pueden ser sobreestimulantes y pueden obstaculizar tu concentración. Toma una respiración profunda y purificadora. Inhala por la nariz lenta y profundamente. Luego exhala por la boca aún más lentamente y completamente. Haz esto a uno o dos veces antes de permitir que tu respiración vuelva a un ritmo normal y natural. Encuentra algo para anclar tu conciencia en el momento. Esto podría ser tu respiración o tu punto central detrás de tu ombligo en lo más profundo. Si estás usando música suave, puedes concentrarte en eso. Cualquiera de estas es la raíz que esencialmente te mantiene conectada a tierra en el momento. Simplemente permítete ser consciente de ello. Deja que tus pensamientos y sentimientos fluyan. Está bien observar y tener curiosidad acerca de tus pensamientos, pero trata de permanecer desapegada de ellos. Por ejemplo, si tu mente comienza a correr con la idea de lo que debes hacer antes de cenar o con la rabia que sentiste después de que discutiste con tu pareja, no te pongas tensa. Solo observa con una actitud de, mira eso. Regresa tu conciencia a su raíz. Deja que tus pensamientos y emociones fluyan. No los involucres ni dejes que te lleven. Si tienes problemas para dejarlos ir, háblate a ti misma, al más puro estilo de Scarlett O'Hara, en tu mente y di, no puedo pensar en eso hoy, lo pensaré mañana. Regresa tu conciencia a su raíz. Trata cualquier distracción de la misma manera que lo harías con los pensamientos y las emociones. Trata a un perro que ladra o a alguien en la casa que deja caer algo de la misma manera que lo harías con tus pensamientos y emociones. Fíjate en ellos y déjalos pasar. Piensa en todas estas cosas como si estuvieras arraigada en la tierra y fueran nubes en el cielo en un día con brisa. Reconócelas si es necesario, pero déjalas pasar a tu lado. Toma un par de respiraciones más de limpieza y abre los ojos. Haz esto cuando estés lista. Es posible que incluso quieras estirar de nuevo. Trata de meditar durante un mínimo de 5 minutos y cada vez que alcances tu objetivo, intenta aumentarlo en 1 o 2 minutos hasta que puedas hacerlo durante al menos 15 minutos. Es posible que tengas que recordarte a ti misma varias veces para adquirir el hábito, pero comenzarás a desear las sesiones después de un tiempo. Y puedes comenzar a hacer dos sesiones al día. La meditación es una excelente manera de hacerte sentir renovada, tranquila y desestresada. La meditación es una práctica que muchas personas mantienen durante toda su vida. Realmente es todo lo que necesitas. Sin embargo, cuando te sientas lista, puedes pasar a otras técnicas y métodos más avanzados. Una vez que hayas aprendido a meditar con atención plena, puedes pasar a la visualización. Para algunas personas es difícil obtener una imagen mental de algo, sobre todo si tienen una condición llamada a fantasía. Pero la visualización no tiene que ser realmente visual. No tiene que ser imaginar o visualizar algo. Puede ser recordar algo. Si lo prefieres, puedes concentrarte en una emoción, en una sensación física, un sonido, un olor o lo que sea que funcione para ti. La clave de la visualización en la magia es poder experimentar los resultados esperados de tu hechizo de alguna manera en tu mente. Llevar tu mente al lugar en el que tienes tu objetivo. Por ejemplo, si tu hechizo es para la prosperidad financiera, puedes visualizar o recordar una imagen real de dinero en tu billetera, o simplemente ver el color verde o dorado o lo que sea que asocies con la riqueza. Si eres más empática que visual, podrías evocar o aferrarte a la emoción que sientes si tuvieras el dinero que necesitas. ¿Alegría? ¿Alivio? Si eres más auditiva que visual, puedes imaginar el sonido de tu voz contando tu dinero o pagando tus cuentas. Si eres más una persona kinestésica o táctil, puedes tratar de arraigarte al recuerdo de cómo se siente el dinero en tus manos, o tal vez la sensación de algo que asocies a la riqueza como cómo se sienten las sábanas de satén en tus manos, o cómo sabe la langosta y el champán. Quizá tu sentido más fuerte sea el olfativo y el olor evoca la experiencia sensorial más poderosa. Comienza a trabajar para arraigarte a tu visualización, cualquiera que sea la experiencia sensorial que elijas usar, durante un poco más de tiempo en cada meditación hasta que puedas llegar a los 20 o 30 minutos. Uno de los pasos más difíciles en el entrenamiento mental para la brujería es perfeccionar tu conciencia psíquica. Es decir, debes llegar a un punto en el que puedas sentir la energía para poder comenzar a manipularla y dirigirla. Ser capaz de lograr un estado meditativo te ayudará a elevar tus vibraciones para que puedas hacerlo. Otro factor importante para elevar tu vibración es mantener tus pensamientos positivos y trabajar con tus pensamientos negativos. En este video te explico por qué no debes tratar de eliminarlos y cómo usarlos a tu favor para elevar tu vibración. Aquí es donde la tensión plena vuelve a entrar en juego y estudios recientes lo confirman. Ser consciente y vivir el momento es cuando estamos más contentos. Es una forma de encontrar un centro de paz interior. Si descubres que tienes un área que puedes mejorar, intenta realizar la rueda del enfoque para deshacer tu resistencia. Esta técnica te permite además trabajar en tus creencias subconscientes. Esta es una manera esencialmente de persuadirte a ti misma para tener creencias que se alinean mejor con tus deseos y voluntad y para que puedas elevar tu propia frecuencia vibratoria. Te dejo el video aquí arriba. Una vez que tu frecuencia vibratoria se eleve, descubrirás que puedes abrir mejor tus chakras. Tu capacidad para sentir la energía mejorará drásticamente y por lo tanto estarás lista para el próximo gran paso. Aprender a trabajar con energía. Todo hechizo que se quiera llevar a cabo con éxito necesita esto. Elevar, manipular y dirigir la energía hacia la meta. Este ha sido el video de hoy. Cuéntame, ¿practicas ya algún tipo de meditación o mindfulness? Si no lo haces, ¿cuál es la razón? ¿Cómo piensas practicar la visualización creativa? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Por favor, déjame también tus experiencias al practicarla. Me será de mucha ayuda al igual que a otros visitantes del video. Te deseo que estas prácticas aporten todo su poder a tu vida y a tu práctica como bruja. Si te gustó este video, me apoyaría mucho que le dieras like y también que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita. Si te gusta el contenido que comparto, apóyame en Ko-fi. Invítame a un café. Me será de mucha ayuda para seguir creando contenido útil. Por favor, comparte este video en tus redes sociales y en tu círculo de brujas. Esto me será de mucho apoyo. Espero ver aquí abajo en la caja de comentarios las respuestas a las preguntas que te hice antes. Recuerda que en cuanto las vea, te doy like y te contesto. Muchas gracias por visitarme. Te espero aquí para la próxima. Yo soy Ivonella y te deseo que la magia bendiga y alumbre tu camino.